Empezamos con Greta Thunberg y es que la activista de 16 años oye su historia al convertirse en la persona más joven en ser nombrada como la persona del año por la revista Time. Mientras que Cristiano Ronaldo y Ricky Martin enternecieron las redes al presumir de sus princesas, Ricky con esta foto de su hija Lucía y Cristiano con este video de Alana Martina pidiéndole besitos. Y Billie Eilish no solo sorprendió a Alicia Keys compartiendo un video casero de ella cantando su canción Falling in Love cuando tenía tan solo 12 añitos, sino que además volvió uno de sus sueños realidad al compartir el escenario con Alicia para cantar su hit Ocean Eyes.